y yo estoy muy contento estoy muy feliz porque vamos a estar reaccionando un video que me da mucha curiosidad y que me interesa mucho que hace bastante me lo vienen pasando y la verdad que yo con gusto con gusto porque encima es un vídeo sé que va a ser un videazo porque es de mi amigo alirio así que vamos a estar reaccionando a la suiza de latinoamérica santiago de chile descubre porque buenos títulos que sego probablemente robará probable pero la verdad que interesante esa comparación está comando suiza con chile guau 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 y la verdad que por las cosas que he visto chile tiene cosas muy 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 increíble y recuerda por favor gente suscribirse al canal de alirio real que lo buscan en youtube alirio real que es el que el cabro que hizo el vídeo que es un cabro como ustedes en buena tela así que tanta dilación instantánea más vamos a la reacción que es lo que importa hola galácticos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar recorriendo zonas que faltaron de santiago de chile y te voy a mostrar cómo se ve esta ciudad luego de la lluvia y por qué comparan su cordillera con suiza además quiero agradecerte por formar parte de esta comunidad llegando muchos más acompáñame en esta nueva aventura vamos alirio yo siempre lo que destaco de chile por lo menos que lo que he visto que en muchos lugares tiene una arquitectura muy muy bonita es como no sé por muchas muchas personas que han venido a otros países o qué pero hay como mucho mucha arquitectura distinta eso me gusta nos encontramos ahora en el parque bustamante este parque ubicado en santiago entre la comuna de providencia y ñuñoa debajo de este parte pasa parte de la línea 5 del metro de santiago comprende la gestación metro metro el parque bustamante y vaquedano además encontramos varios lugares de esparcimiento tiene hasta una cancha para que las personas que le gustan practicar skate puedan venir acá y lo hagan libremente mira encontramos también a sus costados diversa variedad de restaurantes y cafés para que puedas pasar una tarde divertida entre amigos me encanta como se ve la cordillera de trago es increíble o esparcirte al salir de tu trabajo claro siempre y cuando no nos encontremos en cuarentena y desde un punto estratégico del parque podemos apreciar la cordillera nevada es increíble se está tomando ahí un cafecito un matecito ahí uuuh se ve que lindo gente quiero que me pasen más vídeos porque sé que chile es gigante y no todo es santiago como usted siempre me dicen pasen 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 vídeos de otras partes de otras regiones que hay chile tiene lugares muy bonitos uuuh mira para los skater que bonito que es eh la verdad destacando que no estoy viendo ni siquiera un papel no veo ni un papel tirado en el suelo todo limpito limpito cuenta con una ciclovía que conecta providencia con las avenidas santa isabel y curicó son siete hectáreas con árboles pancas y áreas verdes además del skatepark no mira eso y contiene una sección donde puedes ir a hacer ejercicios al aire libre es bastante útil en estos momentos de pandemia mira lo que estamos viendo ahora solía ser el café literario bustamante un cómodo lugar para tomar café para leer un rato para que los estudiantes se reúnan aficionados a la lectura de todas las edades en estos momentos podemos ver que ha sido completamente vandalizado e incluso está tomado por unas personas que ahora residen allí mira y por qué cerró no no mirá lo que es eso fuá mierda que le dan a ese edificio manuel rodríguez fue un patriota chileno que realizó innumerables acciones en diferentes cargos para lograr la independencia de chile mira así se encuentra ahora esta denominada zona 0 paquedano podemos ver que ya está limpia y que además de ello se encuentra operativa la estación de metro que estuvo no mirá que una onda estabilidad durante mucho tiempo ah mira que tienen un este lugar se puede me siento re sorprendido bueno se puede denominar como el punto medio de la ciudad divide clases sociales y es el lugar favorito tanto para manifestaciones como para celebraciones la verdad que tengo unas ganas de ir a chile no tengo unas ganas de ir a chile es que me que me vuelvo loco que me vuelvo loco con las ganas que tengo de ir a chile weón con más estamos cada día cada día pensando pensando más en ir a chile la verdad estas como con mucha ansiedad con mucha ansiedad solamente hay que juntar las lucas hay que juntar las lucas y hablando de lucas les quiero recomendar binomo binomo es una plataforma de inversión que hace tiempo la vengo usando y es una buena forma de ganar dinero extra es muy fácil de utilizar yo voy a realizar una inversión con mi cuenta real de 10 mil pesos de esta cripto y de x pensando que va a subir puedes seleccionar los distintos activos financieros en los cuales decides invertir le doy al botón verde y espero el tiempo que aparece en pantalla es muy sencillo de utilizar después que invierte sólo toca esperar el tiempo que está dentro del círculo esperamos unos segunditos y como vieron acabamos de ganar así que ya saben si le dan el link que está en la descripción van a acreditarse mil dólares en su cuenta demo con tu cuenta demo no hay riesgos no hay pérdidas estos mil dólares que se acreditan puedes recuperarlos para que sigas entrenando y practicando nuevas estrategias hasta que te sientas cómodo para invertir dinero real y recuerden gente que van a tener en los comentarios y en la descripción los links recuerden que van a tener mil dólares en su cuenta demo para practicar y probar la sustancia y ver que sale para después estar tranquilos a aprender y después poder invertir en su cuenta real así que recuerden gente esta es una aplicación para mayores de 18 años que la verdad en el último tiempo me ha servido y me ha salido bastante rentable así que recuerden links en los comentarios y en la descripción así que vamos con el vídeo la verdad que chile es increíble el día de la grabación de este vídeo fue un día posterior a la lluvia en santiago como verán el cielo estaba magnífico que hasta las palomas aprovechaban para engalanarlo también eso tenemos una algo así se llama obelisco no sé cómo lo dicen en chile pero es una estructura así también como un pilar te invito a que si te gustan esta serie de vídeos tanto como a mí puedes regalarme un like y además suscribirte a este canal para que sigamos recorriendo la ciudad y todas las ciudades que planeo recorrer en este mismo canal la verdad que alivio mejoró sus vídeos muchísimo estaba en una producción increíble y puente peatonal cóndel o como popularmente es conocido puente de los candados la estructura tiene un estilo moderno en forma de arco y sus materiales más notorios son de cemento usados para la base del puente y sus rejas si llegamos hasta la cima del puente podemos obtener una vista maravillosa tanto del oriente como del poniente de la ciudad los candados aquí dejados simbolizan el amor entre personas sin embargo están siendo retirados ya que ponen en riesgo la infraestructura del puente a claro no es como que le están agregando un peso extra ¿no? maybe me allá ¿ah? me quente porque es una postal vos donde mire es una postal toda ahí la cordillera ahí llena de nieve oye hace mucho frío en santiago porque al tener tan cerca la cordillera le hace un frío jajaja pam 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 ay buena toma barrio italia es común que se hagan así porque estoy viendo muchos lugares donde hacen ese tipo de colores así pinturas así como muy llamativas cuadritos esos colores ¿es común? ¿es normal? ¿o por qué? ¿o solo es coincidencia? uy te estamos recorriendo chile con alirio ve lo que te digo mira todas esas ahí mira lleno de figuras eva campo que llama la atención ay que bacana buena onda jajaja 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 esto que calle será ¿no? alguno que haya pasado por acá y me diga donde donde es exactamente jajaja sopa y pillas churra ahí me lo que miraba el cebo jajaja 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 sol pinto no conozco jajaja 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 barrio italia el cual está lleno de fachadas de diversos colores y muchas edificaciones bajas el también destaca lo de los colores aquí encontramos mucha gastronomía italiana puedes encontrar mucha pasta pizza e incluso helado me gustó justo estación italia que es un popular mini centro comercial donde habrá encontrar artesanías locales y mucha variedad de comercio yo quiero ir a italia veces lo que te digo mira los colores está buenísimo hoy me encanta un hamburguesas en el barrio es uno de los más atractivos para los turistas casi el circuito de diseño centro gastronómico tiendas boutiques y café y calles entrañables lo hacen único clas que bueno en cualquier lado te puede sacar una foto por lo que si no lo conoces y no has comido nunca acá te invito a que vengas ya es increíble si es hermoso que quiero ir a chile tengo unas ganas bueno como lo prometido es deuda vamos camino a mostrar un poco más cerca de la cordillera así podrán ver de lo que le estoy hablando y cómo se ve la ciudad con la cordillera nevada además de su imponente cordillera nevada la cual nos transporta inevitablemente a suiza empresas españolas creen que chile es la denominada suiza en latinoamérica ya que ellos lo usan como destino preferente para inversión en este momento muchas empresas españolas están mirando a chile con mucha expectativa oh mira porque no me pasa esto en argentina porque no pasa con muchas ganas de seguir invirtiendo en el país chile está catalogado entre los mejores países de latinoamérica y del mundo para hacer negocio es por ello que españa ocupa la segunda posición entre los países inversores wow para para no no sé si se ve mucho pero acá hay un super edificio que es esa estructura así rarísima me encanta ahí en la música como medio y hacer algo un puro flow papi así la ciudad me hace acordar mucho al bolsón bariloche no sé si han estado alguna vez en argentina esas porque hay unas partes donde tengo familia que tienen como la cordillera cerca y se ve todas las montañas así por acá en chile igual es muy loco porque es como que todo es con la cordillera todo es como que por todo lado eh que hermoso valoren, valoren esas cosas naturales que tienen que es gratis, bueno es gratis ver la montaña no porque una vez viste se acostumbra a este tipo de cosas y después ya no les pese atención pero loco imaginen para cualquier persona los que están en el norte los que están en el sur que tienen cada cosa hermosa ahí en chile y disfrútenlo no se olviden que están, uno se acostuma yo acá no veo nunca nada de esto, yo vivo en medio de la ciudad lo único que veo es un auto y gente que me quede robar jajajaja che lo que te digo, no veo nada sucio, veo todo, no veo papeles no veo papeles en el piso acá y siempre en el pasto, la gente tira los envoltorios y acá es impecable la verdad pero porque, porque la gente de chile cuida mucho o porque las autoridades se encargan de limpiar mucho parque los dominicos, se ubica al final de la avenida Apoquindo y es un punto de conexión es que hay basura por ningún lado con los barrios del oriente recientemente terminó su remodelación incluyendo así lagunas artificiales uuuu que bacán muchos árboles y zonas verdes en la cual puedes ir a pasar una tarde maravillosa junto con tu familia, amigos che es muy bonito ah otro gran atractivo de este parque es el reciente inaugurado museo de cera de las condes el cual es una remodelación de las antiguas bodegas de la iglesia ah mira y por supuesto no podemos pasar por alto el centro de artesanía los dominicos acá puedes encontrar millones de artesanías puedes degustar gastronomia no no, impulso de comprar jajaja o puedes pasar una tarde maravillosa te invito a que cuando cese la cuarentena los condes me dijeron que es con la parte más esa parte acaudelada acaudelada una parte donde hay más dinero las condes siempre me han dicho que es un barro como un barrio medio cuico jajaja es asi puedas pasar por aca y descubras lo que tiene este pueblo para ofrecerte que aparece otoño weon eh todos los árboles asi pam 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 no mira que lindo mira que lindo mira que lindo hermano te invito como siempre a que si te ha gustado este video buenisimo el video de alirio weon eh bacan bacan buen video si me esta pasando bacan jajaja y bueno que te espero que hayan disfrutado el video recuerden que pueden ir a seguirme en mi instagram que lo vengan como cotv o en mi twitter se guarda que estoy directo todos los días a las 22 gracias por el video una vez más y por apoyar a cego a ocupar sus sueños y en el camino a la lucha para viajar a chile jajaja así dicho todo esto lo despido y nos vemos en el próximo video adiós